¿Por qué estás queriendo extorsionar al señor? Por eso no me está faltando el respeto. No, no, tú eres la que ya lo faltaste. ¿Quieres el video? Te lo enseño ahorita. Sácalo, si gustas. No, no tengo problemas. No, lo vamos a subir a las redes. Súbalo. Claro. No tengo ningún problema. Para que sepas con quién te equivocaste. Porque nosotros sí somos ciudadanos que pagamos impuestos, estudiamos la ley, respetamos a la policía, y ustedes aquí nada más se están dedicando a ver aquí una extorsión. Y eres turismo. Y nada más. Y eres turismo. Ya hablé con Roberto Sánchez Lazo. ¿Ya le dijiste? Sí, que le hicieron el pito en la tarde, con el artículo de seporta y el piso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.